Bueno, ahora sí. Puto el que me robe. Si se lo robo yo, ¿cómo sería el asunto? No, a ti te perdono todo. Ok. Ups. Así que me ibas a decir putas. No. No. Bueno, vamos a ver qué peces. Voy al mortero. Voy al mortero también. Agárrate la granada poli y me meto y te la avientas en chinga. Bueno, pues depende qué haya. Voy. ¿Te la aviento o qué? Deja de mandar el pago. Baje a uno, baje a uno. ¿Dónde está? No, creo que ya lo furaron. Estaban hasta... Viendo saca de abajo. ¡Ah, qué pendejo! Ah, cabrón, no le di. No sé, no sé. ¡Ah, la perra! Están chingados, güey. Eso no sé, güey. Excelente, gracias. Strayf. Cuidado, por ahí ya te subió una Strayf. No descuides ahí. Aquí estamos, aquí estamos, güey. Mames, dispárenle. ¿Pero por qué no bajan a encerrar, güey? Están ahí apelajeando el Strayf y el Luna. Aguanta, aguanta, luna. Hay dos. Hay dos, luna. Ah, güey, es que iba a ser segunda, güey. Ya tienes a uno, güey. Aguas. Ahí va uno y el otro está débil. Subo, 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 güey. Dale, pues. No, creo que nos van a chingar aquí. Tres, hay tres ahí con ustedes. Me tiraron, cabrón. Ya. Ah, la mierda. No, se me acabó. Se me trabó el, este, se me trabó el escopeto. Es que no los cruzaron. Estos Strayf y Luna se quedaron ahí viendo. Qué pedo. Se quedaron viéndolos desde arriba. Pero bueno, vamos por ese que quedó. Vamos, vamos, vamos por ese. El nieve. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Uy, me tiran. Dale, dale, mátalo, mátalo. Eso, chingada. Mátalo, mátalo. Mátalo a ese que está tirado. Aguas. Ya viste la granada, eh, güey. Ya has entrado. O sea, ya nada más. Está a one shot, one shot. Aguas, porque a lo mejor no quieres dar la vuelta con las granadas. Aguas con las granadas, Trinity. Sí, no, en one shot, güey. Realmente yo le pasé encima la granada, ¿no? No me salió a... Ay, nunca. Bien. ¿Cómo? Ah, es que estaba un pendejillo ahí al lado. Qué buena. Ahí arco, ya hay arco, ya hay arco. Ay, qué basura, oye. No, 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 no. Están ahí de gemelos. Ah, qué pedo, me pegaron. Tendré que estaba arriba el estrés. Ah, se me apeló. ¿Cómo? ¿El arco? Se me pegó el imbécil. Ya son nuestros, no nos han... Uy, por atrás nos llegan, por atrás nos llegan. ¿Cómo nos llegan por atrás? Qué pecs. Nos llegaron por atrás. Ay, shit. Mira el perro. Está solo, está solo. Ay, güey, tiene pinta. Ah. Espérate. ¿Dónde está? Arriba, en el perro. Vamos por él, vamos, por él, vamos, por él, vamos, por él. Está derecho, estoy de casualidad, me pedo. No, no, te detengas por mí, no te detengas por mí. Mátalo nada más porque si no... Te chingan, no chingan los dos. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. No, 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 no. Qué pedo. No, quién, quién fue el que... ¿Quién mataron? ¿Quién era ese Karmai? Yo, jugué a ir allá. Super pendejo, Poli, eh. ¿Por qué hacerle a hacer headshot al perro? Está bajada al puto fue a güey. Es que puta, güey, enchiaronle güey. Al sañón, güey. Alí ese cabrón. Ay, me bajaron. Sí, vos sí. Qué buena. Está a muerte súbita, ya está. Excelente. Está otro, miro. Está ahí, está. Uy. Ya se la peló al pendejo. Dale, dale, ya se la peló. One shot, one shot. Ay, qué buena, güey. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Me cansé de salvar esta mierda Ay, un putero de arcos, que pedo, me vi bien pendejo Si ganamos arriba hay que cruzar, si ganamos arriba hay que cruzar, voy al mortero Yo voy al mortero, voy al mortero, voy al mortero Yo voy al mortero también Ok, voy atrás esto de ti, cuidado, ahí te te echas Yo, pero voy solo... No, no, voy yo contigo, voy tonto, wey Vamos, vamos, subí uno nada más Ay, la granada, que cosa ¡Auch! ¡Auch! Te mato la tinta Aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Esperate Pegaron una granada, pegaron una granada Ya la vi Hubiera hecho segunda, yo he bajado a un pendejo Ahí está marcado uno, este... Poli, Poli, está adentro uno Si, Tiger No, tú no lo viste Por estar viendo, por estar cuidando a Poli allá, wey, que tenía uno Dale, dale Ay, se cayó el policía No, 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 fue la de él, fue la de él Aguas, te van a llegar ahorita ahí, cuidado Trata de tener activas preparadas, uy, apenas voy saliendo Ah, que bueno Aguas, 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 no No mames Buenísima Verga Ya ni como brincar ¿Cuántos te llegan? Ninguno Dale, ya No tengo ni idea No, aquí ya estoy ya Va a llegar uno, pero no, no creo que suba No creo que suba Aquí viene, aquí viene, aquí viene Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Eso es todo, va uno a la tinta Ey, ya le paró el Drago Poli, Poli A ver Drago, vente, 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 corre, corre, corre Se llega una, mira ahí está ahí, se llega ese Poli Brini, Brini, no sé dónde estés Bájalo, bájalo No, yo estoy mal, yo estoy mal Hay un pendejo que está ahí No, no cayó nadie Guau Están Lula llamándome Mamá, mamá Ay Dios No, eso fue que En medio de la guerra ¿Cómo cae? Uy, qué buena Ya, ese va a caer, mirá ¡Ah! Creo que no cayó Sí, bueno, desde las tenizas, eh Güey, qué pedo Ahí va uno, mira ahí va uno Sí, ya se la pelece Excelente Hay uno arriba que te... Vete, ve cómo entró ¿Cómo entró? Por atrás, los espaldeó, güey Alguien tiene granadas ¿Cómo se nos puede meter? No, nadie ¡Ay, otra vez! De nuevo Aguas, 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 Tiger Ahí, ahí atrás, atrás tienes a uno campeándote Buena Ahí está ¡Ay! Ay, qué cruzado, güey Qué cruzado ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre! No lo puedo creer, incluso más que le di Qué buena ¿El tipo ya? Uy, a los dos ¡Toma! Bueno, pues se murió Por lo menos se fue Voy a ver qué quiere el uno Ok Viene, qué buena remontada les digo Viene, qué buena remontada les digo ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! Gracias.